Compañero Ernesto Alonso Rojas, se nos había olvidado también, es que aquí... Está de mantel en largo, Ernesto, hoy. Sí, hoy el compañero, ayer estuvo azul, y hoy es de esto. Seguido, va. Queremos enviar nuestras muestras de felicitación a nuestro compañero y amigo, Ernesto Alonso Rojas, que hoy cumple 57 años de edad. 57 años. 57 años de edad, este servidor es mayor que él. 57 años cumple Ernesto Alonso Rojas, un hombre que juega fútbol. Pero qué energía la hay. Que corre, que activo, baila pegado, baila pegado. Trabaja, madruga, se desvela. Se desvela, es trabajador. Es un hombre todoterreno. Motorcito, le digo yo, porque siempre está... No, y el baile. El baile, sí, del canguro. El baile del canguro, mira. Ernesto es pesado para bailar. Para todo es pesado, Ernesto. Lo felicito. Para todo es pesado, Ernesto Alonso Rojas. Para trabajar, para madrugar, para informar. Así que saludos a nuestro compañero Ernesto Alonso Rojas. Y se mantiene, se mantiene. No parece que tuviera 57 años. Sí, muy querido en Tegucigalpa. En Honduras, don Eduardo. Aquí lo queremos. A nivel nacional. A nivel nacional. A nivel nacional. A nivel nacional comprobado cómo quieren a Ernesto Alonso Rojas. Por su manera de ser. Servicial. No, por su manera de ser. O sea, es que usted debe ser como es. Para mí, Neto, excelente anfitrión, don Eduardo. O sea, Ernesto Alonso Rojas es una persona al cien. No tiene dientos postrizos. No, es que por eso le digo. Yo lo admiro. Muerte con los dientes de él. Tiene más energía que cualquier joven, don Eduardo. El pelo de él. O sea, el poco que tiene de él. Sí, sí. Saludos a Ernesto Alonso Rojas. Que Dios bendiga a Ernesto Alonso Rojas. Con el cual hemos compartido durante más de 30 años. ¿Cómo conoció a Neto, don Eduardo, usted? Yo laboré hace mucho tiempo en Radio América. ¿Fueron compañeros? Fuimos compañeros ahí en Radio América. Y además de eso, también con Ernesto, yo laboré muchos años en Diabril de Heraldo. Antes San Pedro Sula no era una... Cuando había que cubrir notas importantes, nos enviaban desde Tegucigalpa. Y me explico. Antes, ahora 30 años, cuando había cobertura de eventos, mandaban periodistas desde aquí hasta San Pedro Sula. Entonces San Pedro Sula ha ido creciendo, ha ido... Y se fueron desnojando los periodistas de San Pedro Sula porque había universidad allá. ¿Y para qué mandan periodistas acá? Y los que están acá, pues. ¿Verdad? Porque se consideraban como corresponsales. No eran... Me explico. Aquí eran... Sí. De aquí los enviaban a San Pedro para que dieran coberturas a los eventos. A los eventos, aún estando ellos allá. Aún estando ellos allá. Aún estando ellos allá. Entonces... Se enojaban por eso. No, y tenían razón. Sí. Tenían razón. Correcto. Porque ellos pueden hacer trabajo. Yo por eso respeto el espacio de cada uno de nuestros periodistas porque se capacitan para ello. Felicitaciones, Ernesto Alonso Rojas. El Dinámico, el popular Neto, Motorcito, que está hoy de cumpleaños. La presencia informativa en la zona norte. Así es. Neto, feliz cumpleaños. Bueno. Sí.